Piqué pasó un incómodo momento en el evento de la King's League cuando toda la gente empezó a gritarle Shakira. Y él respondió tratando de humillar al público. Y hasta su amigo Iker Casillas del Barcelona pide la canción Waka Waka. ¿Qué harías si fueras Piqué en ese momento? ¿Qué harías si fueras Piqué en ese momento? ¿Qué harías si fueras Piqué en ese momento?